Te cuento la nueva estafa que está ocurriendo a través de WhatsApp. Están llegándonos muchas llamadas a través de esta plataforma que son de números internacionales. Como por ejemplo, tengo llamadas de Nigeria, de Egipto y también de Indonesia. Te muestro una llamada que me hicieron donde la persona es una mujer muy atractiva que luego de entablar una conversación a través de mensajes donde te dice Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar? Luego que haces la llamada te van a robar toda la información de tu voz y si haces una video llamada con esta persona van a tener todo lo que es el cuadro completo de tu cara para luego utilizar inteligencia artificial y hacer un video, un video de extorsión donde tú vas a estar comprometido con un acto sexual. Por lo general ese es el tipo de video que crean. Y luego ese video te lo van a enviar y te van a comenzar a extorsionar. ¿De qué forma? Pidiéndote dinero a cambio de no subir este video a redes sociales. Así que lo más importante del día de hoy que no conteste este tipo de llamadas sobre todo llamadas internacionales de países que a lo mejor no estás acostumbrado a recibir llamadas y automáticamente por favor bloquealas. Y en la opción de bloquealas selecciona la opción donde dice otros y ahí coloca estafa. Con esto vas a estar previniendo que estos números sigan estafando a más personas. Así que si te gustó este video por favor compártelo inmediatamente y síguenos para más consejos de seguridad.